Hoy la vi pasar con su vestidito bien pegado a su figura Y le sonreí, y le sonreí y me dije que mujer cuanta lindura Haz tiempo ya que interrumpes por las noches de mis sueños Y este día será, y este día será que me acerque para ser al fin tu dueño Y es que yo la quiero, y es que yo la adoro Son sus labios rojos que me dicen hoy te espero Y es que yo la quiero, y es que yo la adoro Por sus meros ojos yo me pierdo y yo me muero ¿Ves bonita? ¿Cuánto te quiero? Hoy te lave ser, de sus labiositos me quedé más enrugado No me equivoqué, no me equivoqué Que eras tú mi vida lo que había soñado Hace tiempo ya que interrumpes por las noches de mis sueños Y este día será, y este día será que me acerque para ser al fin tu dueño Y es que yo la quiero, y es que yo la adoro Son sus labios rojos que me dicen hoy te espero Y es que yo la quiero, y es que yo la adoro Por sus meros ojos yo me pierdo y yo me muero